Edición U, noticias de la UNCUYO Se realizó el primer ciclo del proyecto Aventura Emprendedora destinado a estudiantes y emprendedores mendocinos. Lo que estamos buscando es colocar la primera semillita a los chicos que están estudiando en las diferentes facultades de la universidad, principalmente en la Facultad de Ciencias Económicas, sobre el emprendedurismo. Pero hablamos de un emprender con impacto, es decir, emprender para el mundo, emprender con propósito, ya sea con objetivos relacionados a impacto ambiental, social, económico o cultural. Pero el principal objetivo no es que acá empiecen a emprender directamente, sino empezar a colocar la semillita de la importancia de estar emprendiendo entre los alumnos, entre los estudiantes, que los chicos de la facultad vean que un compañero está emprendiendo y esto es posible, lo tengan un poquito más cerca y empezar a generar la cultura emprendedora dentro de la universidad. Trabajar con el ecosistema emprendedor para nosotros es uno de los ejes principales, pensando en una economía totalmente innovadora, integral, diversa, que trabaje transversalmente en todos los sectores. También para nosotros es muy importante entender que los emprendimientos empiezan a tener otro sentido y otro propósito y tiene que ver con una redefinición del éxito y en esta redefinición del éxito lo económico pasa a ser un vehículo, pero el impacto ambiental y social como objetivo de estos emprendimientos y que es lo que estamos viendo hoy en el jacatón que se está desarrollando, pasa a ser fundamental. Lo que se trata del proyecto es tratar de generar una plataforma que conecte empresas con la universidad y con los estudiantes para poder generar un impacto con las tesis que hacen los estudiantes. Se ha generado una movida muy importante en todo lo que es el ámbito académico que hay en el universitario. Todas las semanas hay charlas en lo que es motivación al emprendedor, día ambiental, cómo generar proyectos que tengan un impacto social o ambiental y uno como estudiante la verdad que ve estos proyectos, estas charlas como una oportunidad y como un cambio que se está generando en lo que es la mentalidad de los negocios que se están plantando para el futuro. Más noticias en www.unidiversidad.com.ar